Nuestro segundo programa dedicado a la mujer y la danza empieza en Navarra, en Arizcum, en el valle de Baztán. Mauricio va a explicarnos que se trata de la soca danza o danza de la soga, sustituida desde hace tiempo por un pañuelo que impide a las parejas rozarse siquiera las manos. Es el pudoroso símbolo de una sexualidad históricamente contenida. Acabado el baile, la muchacha ofrecerá vino al elegido y en adelante formarán pareja. Por lo general, en las danzas vascas solo intervienen hombres. Pero hay una, que es la soca danza, que está bailada por hombres y mujeres. ¿Por qué interviene aquí la mujer? ¿Qué papel desempeña la mujer aquí, en esta danza? Pues, en este momento, en la época, en el que se ha ido, en la época, en el que se ha ido, 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 en el que se ha ido. damuinausi bestak iteko eta damuinausiak izetentuzten bi lagun eta damuinausi egin batean itentzien, damuinausiak izetentuzten bi damunietxeko andre bi neska eta ek izetentuzten beste bi lagun eta ek ateratzen zuzten dantzak bestetako dantzak eta horrengatik izetentzen mistua izetentzen gizonak, gizon eskoak eta emagumezkoak mutilek eta neska txak bastango zortzikoa eta soka dantzak bifuradu ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hago yo? ¡Oh, es que rico! ¡Ah! ¡Todo! ¡Ah! ¡Miradlo! 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 ¡Miradlo!